Exactamente, aquí, 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 aquí me voy a acomodar. Como ven mis amigos, la vez pasada saqué unos sanguitos y por qué no cocinarlos ahora. Miren, los voy a bastear aquí en el piso y aquí tengo justa la llave para lavar. Los voy a cocinar raspando, o también se las lavo y se las cocino, pero yo los voy a raspar. Miren, los voy a raspar y los voy a cocinar. Y ya van a ver don Valentín almorzando unos sanguitos. Exactamente, eso. Esto es de lo mejor en el campo. Ya no compro las papas de la sierra, es igualito, tienen otro sabor. Son papas. Miren, así, se las raspa, no se las pela. Miren. ¿Cómo quedaría pelando? A ver, hagamos experiencia. No. Más es mejor este raspando. Tiene una corteza bien finitita. ¿Ve? Eso. Así tengo que raspar toditas estas papitas. Eso. Voy a rasparlas y voy a lavarlas y voy a cocinar, como digo. Acá estoy en la moliendita. Eso. Así los voy a hacer a toditas. Ya van a ver cuando estoy lavando. Miren como ya estoy por la última papita. Echando el último también. Porque tengo que almorzar, pues. Eso. Miren qué tanto voy a cocinar. Eso. Ahora sí. Voy a lavar. Y ya van a ver cuando estoy preparando la olla con los sanguitos. Ya tengo mi fogatita listita por allá. Eso. Miren que eso es. Eso. Lo tengo acá, justo en la agüita. Este tanquecito de agua. Es algo muy especial para mí. Ahí me dejan sus comentarios alguna vez. Tuvieron ustedes un tanquecito así con agüita. Con agüita de lluvia. Porque aquí no tengo agua. Agua entubada. Mira, solamente tengo. Allá tengo un agua entubada solamente para. Para la molienda. Que viene muy poquito. Entonces por esa razón aquí tengo un tanque. Donde coge el agua lluvia y sirve para lavarme las manos. Para lavar las papitas. Para muchas otras cosas. Mire. Eso. Ahí sí. Mire cómo va quedando ya. Limpiecito. Tierra libre de tierra. Eso. ¿Ve? Ahí sí. Voy a pegar un almuerzo. Pero ya sabe. Ya sabe, don Valentín. Un almuerzo. De papitas. Con. Que sí, yo debe ser. Lo más rápido. Ay, madre bendita. ¿Qué es pues? Exacto. Uh, chicas. Don Valentín sí sabe, pues. Sí. ¿Alguna vez cocinaron ustedes estas papitas? Me imagino que no creo. Si se han cocinado. De esas papitas. De esas papitas. Son de los míos. Va. Eso. Por acá tengo mi. Mi olita. Ya listica para poner. Eso. Voy a escurrir. Voy a pegar otra enjaguadita. Y ya también. Miren. Qué maravilla. Estas. Capitas bien lavaditas. Y ya. Y ya. Voy a ver una de acá. Acá está la ollita. Entonces. Lavando, lavando. Echar la ollita. ¿Qué pasó? ¿Se secó? No. Eso. Mira esto. El cuchillo está. Sí. Se voy a lavar. Y esas papitas grandes. Las voy a partir. Para que cocinen más. Más rápido. Estas. Mira. Mira. Eso. Eso. Estas pequeñitas las pongo así nomás. Estas sí se cocinan. Pero estas más grandecitas ya. Las voy a poner. Partiendo. Eso. Ya van a ver cuando la ollita esté llena. Y parando la candela. Eso. Ya llegó don Valentín a la cocina. A parar sus sanguitos. Qué amada bendita. ¿Qué está pues? Ya ves que no te quise parar bonito. Está medio tope. Eso. Ah, la ley está. Eso. Eso. Ahí sí. Ahora sí. Ollita se encarga ella mismo. De cocinar. Pero no tiene tapita. Voy a ver una tapita por acá. Tengo una hojita. Eso. Eso. Exactamente. Y ahí sí. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Eso. Basta. Es suficiente. Si hay más que... Eso. Ahora sí. Voy a comenzar a soplar las candelas. Te voy a ver una tapa. Una tapa. Eso. Vamos a ver cómo están. ¿Cómo están las papitas? Yo creo que... Parece que ya están. Ya falta casi nada. Casi nada. Un ratito más y ya las voy a sacar. Ya las voy a sacar. Dejemos ahí un poquitico más y ya están. Ya mismitico, ya mismitico. Ya mismo almuerzo de un baletín. Ya me vienen almorzando. Eso. Ahora sí voy a ver escurriendo. Ya está. Aquí está la tapa. Tapando con unas hojitas. Ya ahorita ya está. Exactamente. Ahora sí voy a escurrir. Madre bendita. Está pesado. Creo que he cocinado mucho. Aquí, aquí, aquí. Voy a escurrir. Exactamente. Eso. Quién sabe, me quema. Eso. Ahora sí sabe. Hasta el agua. Uf. Uf. Eso. Ahora sí. Venga pa' acá. Madre bendita. Eso. Vamos a ver por fin. Las hojitas. Eso. Estru, 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 estru. Estru, estru, estru. Estru, estru. Mire. Este es el resultado de las patitas cocinadas. Ahora sí voy a ver. Un platazo. Mire, mis amigos, con quién voy a comer. Uno dijo con quién, señor. ¿Con qué? Mire. Acá tengo ya mi mazamuelito. Acá tengo mi, mi quesillito. Y vamos a comer. Exacto. Uno. Dos. Para empezar. Exactamente. Ahí sí. Mire. Ahí, ahí, ahí. Así. Voy a hacer como un, como un majadito. Ve, yo así como. Eso. Mire, pues. Madre bendita. Ahí sí. Más, taitito, Dios. Esto sí, huida del campo, pues. Me falta pasar un poquito más. Eso. Ahí sí. Este es un almuerzo exquisito. Yo he cocinado muchas papas, pero. Ya van a ver, mis amigos. Mire, con eso. Voy a servir unas, unas patitas. Morenitas con quesillo. Ay, ay, ay. ¿Cuándo haya pasado por su garganta? Mira, pues. Este es papita chiquicludo. ¿Sí ven? Ya ve que esa grosura. Ya van a decir que está calientito, no más. Mira que mal. Ahora sí. Ahora sí. Voy terminando. Voy poniendo las papitas. Porque si no. Voy a comer casi como quesillo menos. Mire. Ay, ay, ay. Ahora sí. Vamos a ver, dijo el ciego. Esa grosura, por Dios. Eso. Mira. Ahora sí. Mire, mis amigos. Si tienen papitas, coman así. Y si no tienen, siembren. Mira cómo. Don Valentín se nutre. Bueno, mis amigos. Qué sabrosura, por Dios. Bueno, mis amigos. Me paso a despedir. Yo me quedo. Disfrutando mi. Mi oleada de papas. Será hasta pronto, mis amigos. Chao. Mmm. Hmm. ¡Gracias!